A mí me pasa cuando voy al teatro, que a mí me da un poco de miedo, yo soy muy vergonzoso. A mí me da miedo cuando bajan. Mira por otro lado. No digas eso, la idea es esta, le voy a recalcar esto, pará. Ustedes le ven la cara, pará, déjame mirar a Utex a hablar porque te voy a mandar a ver la hora. Abre la boca. Escuchame, claro. Que te meto la llamada en la boca. Viste que ustedes se dan cuenta, ustedes son actores obviamente, y se dan cuenta de quién quiere participar y quién no. Ustedes no agarran al que no quiere participar, ¿no? No, el que no quiere no. Para que vaya tranquilo. Perdón, el activo es curioso, agarramos. Sería el curioso. El activo curioso, el que dice no, no, pero quiere, ese sí. Claro, el que no, no. Listo. El que agarra el teléfono y se pone a mirar, bajás. Y yo agarro el teléfono. No, es así, se va para abajo. De cabeza. Es lo peor que puede ser un teatro igual. Perdón, yo les tengo miedo a ellos porque les falta un problema más todavía ellos al ciclo. Están muy demasiado fuertes. Es que somos así siempre. Me encanta, me encanta. No, pero esto que dijiste es re peor. ¿Por qué me invitan si sabes cómo me pongo? Sobre todo hay tanto para ofrecerle a los invitados. No, escucha, ¿sabes qué? No se nos ha ofendido nadie y mirá que vino gente que dijimos, se muere. Claro, bueno, eso voy. No, no, un montón de veces te ha pasado que cuando bajás al público con tu personaje, por ejemplo, es uno de los que tiene contacto, cuando la gente no quiere, él va directamente a otra persona. Bueno, es muy respetuoso. A mí, yo siempre digo lo mismo, yo no iría a ver Guarangas como actor y todo, no iría a ver Guarangas. Iría cinco veces. Me produce... Te da cosa. Yo sí, yo la vi doce veces y fui tantas veces a verlo que dijeron, llamémoslo porque quiero estar viva el escenario. Tiene que ver con tres cosas, sensibilidad, respeto y observación. Si vos sos un actor que está observando al público, te das cuenta del que está sufriendo. Claro, claro. Porque yo a vos, por ejemplo, te agarraría. Pero es una cosa que no quiero. Por eso te agarraría. No, eso no lo diga, porque la gente no te va a ir. Es mentiroso que no quiero. Es como un no quiero mentiroso. Pero terminás... Cuando se prende el agua, cuando se prende la luz. Te morís de ganas, te morís de ganas. Te has pasado a usted la vida. Eso es lo que te quería terminar de decir. Nadie se ha ido, che... No hay riesgo, no hay riesgo. No, no, no. Por ejemplo, para nada. Gazaya, Obregara Leumann, cuando hacía la botica del ángel de 68, o Antonio. Antonio tenía como un sondeo de quién quería y quién no quería. Y el que no quería, sutilmente, lo pasaba y le hacía como un sana sana. Claro. Martín, este año, el espectáculo que vos te acordás, el de Bozzi, cuando baja la platea... Bueno, a eso iba. Sí. Bueno, es que vos te das cuenta. Te hace participar, sube la parejita, que sube... Y uno está, viste, uh, bueno. Pero él se da cuenta aquí. Pero nosotros tenemos feeling, ¿no? Como Bozzi, como Gazaya. Esa gente sin talento. Nosotros tenemos talento, feeling, alegría. El que no quiere, porque es tímido y de verdad la va a pasar mal. El que no quiere, pues mala onda. Bueno, acá no pasa. Bueno, acá no pasa. O el que no quiere, porque le da un poco de vergüenza, pero se la saco en dos minutos. Sí, como que se prende. Bueno, tenemos amigos tanto famosos del medio, colegas, como gente que ni se esperaba yo, que no podían respirar del ataque de risa. Te lo juro, no es una forma de decir. Y no lo he visto, no lo hemos visto muchas veces. Sí, que se ríen del principio, Tim. De hacer casi con la manito... Pará, pará, que no puedo más. Por ejemplo, imagínate, Susana, no se sube el cenario. Claro, claro. Susana es la trictis, por ejemplo. Ah, es que no sé por qué no lo hizo todavía. No estaría escuchando en este momento, pero... Sí, no sé, se fue... Yo creo que tienen que ir a verlo si tenés que hacer que suba y lo haga. Sí, la vamos a quitar. Es espectacular. Yo creo que sí. Bueno, entonces, ¿cuándo estrenan, chicos? El 4 de enero. Muy bien. Y durante todos los viernes y sábados, en el enero y febrero, a las 22 horas. Y que estén atentos a nuestras redes sociales también, que es guarangas.ok, arroba guarangas.ok, porque ahí vamos a estar publicando un montón de otras fechas que vamos a estar haciendo en la costa. Ah, porque van a ir también así como de gira por la costa también. Sí. Buenísimo. No tenemos lugar pico para vivir, entonces. Atención Gésel, atención San Bernardo, atención Pinamar, atención Santa Clara, que vamos a estar por ahí durante el enero. Hay balneario, por ejemplo, que es el lugar, en alguna carpa que lo va a hacer de noche, vamos a... Van a ir ahí también, perfecto. ¿Podemos hacer algo? Porque ahora me quedo con lo de Maritza. ¿Puedo hacer algo o no? ¿Se puede? Sí, claro. Pero no sola. Aclaremos que lo que nos divierte es hacer imitaciones malísimas. No, es bueno, es lo que me divierte a mí también, así que se hizo. Pero ya, claro, 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 claro. No, no, no. Ahí te conduce esto. ¡Con ustedes, señoras y señores! ¡Te convertiste en a todos! ¡Con ustedes tenemos a la señora inigualable, la reina de la salada, Maritza Bali! ¡Bravo! ¡Oh, gracias por visitarnos! ¡Gracias, chico! Me escapé un cachito de la salada, estaba atendiendo a Yurama y bueno, vine un poquito para acá. Tengo ahí un par de tops de modal que estoy ahí por vender al mayor. Vine acá para saludarlos, muchas gracias por el espacio. Perdón, ¿vos dónde estudiaste? Yo estudié en el Colón. Claro. Muchos años, varios cursos de verano. Igual no quiero hablar porque este estudio me hace acordar un poco del potro, entonces me quiebro. Ay, pobre, no, no es la idea, Maritza. Estoy ofendidísima, no estoy de la idea. Solo vengo por mis amigos de Guarangas que, bueno, me da un poco de congoja, pero quiero decirles lo mejor. ¡No, gracias, Maritza! ¡Amelita Baltar vino también, Amelita! Las tardesitas de Buenos Aires. Salir de tu casa por Adelaide, lo de siempre en la calle y en vos. Estoy emocionada. ¡Graciela Borges nos visitó! ¡Mirá que las dos Graciela Borges van a salir! Yo no estaba sola. Perdóname, pero tenemos una sola piel y es mía. Yo estaba sola con mi hijo Juan Cruz y los perros de la iglesia. ¿Qué? Con mi hijo Juan Cruz. Porque siempre estábamos juntos y me decíamos... ¡Moooo! ¡Moooo! Y yo le digo, boludo, de vez en cuando decí metía. La cara es otro gracielador. ¿Y vos sabés qué? Cuando yo estoy en el teatro... Yo decía, en esta Navidad, yo quiero pedir al público que se acuerde de la gente y estemos más subidos en el Prana. ¿En dónde? En el Prana, yo digo Juan Cruz, Juan Cruz, tenemos una sola piel, ¿por qué no usar el mejor jabón? Para mí es Guaranga. Muy bien. Aplausos, chicos, muy bien. Gracias por los talos. Está detrás de la cámara una vez. Sigue, 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 sigue. Yo quiero saludarte a Susana Reynoso. Ay, pero... ¿Qué tenés con Susana Reynoso? ¿Qué tenés con Susana Reynoso? Dios mío. Susana, me tengo que dar. ¡Callate! ¡Callate un poco! ¡Callate un poco! ¡Cáselo! Tenemos el único espectáculo con dos gracielas Borges. De verdad, dos. Muy bien. Bueno, chicos, mil gracias. Todos los éxitos, chicos. Gracias. Vamos a andar por Mar del Plata seguramente. Ahora que no tenemos laburo, vamos a ir para allá. Bueno, sí, tenemos tiempo libre. Le hacemos un dos por uno. Para estar jugando, gracias. Tengan piedad en nosotros, ¿no? Vamos a tener piedad. Claro, por favor, ahí está, muy bien. Tal vez descubren en nosotros la posibilidad de... No sé si... Esto ya quiere... Esto ya quiere como garronear un laburo, ¿sí? Sí, yo puedo cantar. Hay un momento especial del espectáculo donde el personaje que hago yo, que es un homenaje a Fernando Peña, hago subir y despliegan algo. Algo. Ahí me podrían venir a ayudar. Dale, vamos a suerte a desplegar. Dale, vamos a... Es una gigantografía de una parte del cuerpo. El tema es queda. Claro, pero bueno, lo vemos en el escenario. Dale. De caros con la duda. Aplauso para los chicos, felicitaciones y gracias. Y que sigan dando a 3.0. Quiero ver todo el día. Gracias, gracias. Nos sigo a todos mis amigos de la sala. Gracias, gracias por la calma. Gracias, gracias. Nos vamos a ir... Amiga Susana Reynosa. No, me cortaba. Me cortaba en mi cráforo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Insoportable! ¡Ah, Miquel! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno...